Bueno, a continuación, seguimos con el programa, y es el bloque de cardiopatía isquémica, lo va a coordinar la doctora Susana Blanco, y la doctora Susana Blanco es especialista en cardiología, es doctora en ciencias biológicas, dimensión biología molecular de la Universidad Simón Bolívar, y es secretaria general de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Muchas gracias, doctora Susana, por su apoyo, la pantalla es toda suya. Bueno, mis coordinadores, a mí me toca presentar el bloque de cardiopatía isquémica, vamos a revisar unos estudios muy interesantes, desde la prevalencia, los cambios, los nuevos esquemas, la evolución de nuevos fármacos, nuevas alternativas. Mi primera conferencista es la doctora Andrea Robaina, ella es especialista en cardiología del Hospital Universitario de Caracas, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario, asimismo, y adjunto de cardiología. del Hospital Universitario de Caracas, gracias, de verdad, mil gracias. Mi segunda, mi segundo conferencista, se oye bien, es el doctor Alejandro Márquez, él es especialista en medicina interna del Hospital Miguel Pérez Carreño, especialista en cardiología del Hospital Universitario, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario de Caracas, y adjunto de cardiología del Centro Médico Docente de la Atenididad. Gracias, Alejandro, es un honor tenerte con nosotros. Mi tercer conferencista es la doctora María Carolina Maldonado, muy conocida por mí, del Pérez Carreño, especialista en medicina de cardiología del Hospital Pérez Carreño, y máster en imágenes cardíacas de la Universidad Complutense de Madrid. Jefe de la Unidad de Cardiología No Invasiva del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, y adjunto de cardiología no invasiva de la Clínica Santa Sofía. Continuamos entonces ya con mi último conferencista, que en este caso es la doctora María Eugenia Morantes, que es especialista en medicina interna de la Maternidad Concepción Palacio, especialista en cardiología del Hospital Vargas de Caracas, cardiólogo intervencionista del Centro Médico de Caracas, y cardiólogo intervencionista del Instituto de Clínicas y Urología San Román. Gracias a todos, es un honor tenerlos, son lo mejor, este es un panel de lujo, y empecemos entonces con nuestras conferencias. Buenas tardes, agradecida con la Sociedad Venezolana de Cardiología por excelente iniciativa y la participación en este evento. Iniciamos el bloque de cardiopatía isquémica con la prevalencia y comportamiento de la misma a través de la presentación de dos estudios, el estudio SEAO, isquemia, y el estudio ESCAPES. El estudio SEAO, presentado en la sesión de la ICC de marzo de este año por su autora principal, la doctora Harmony Reynolds, incluyó 208 pacientes que fueron evaluados en el ensayo isquemia, pero que no tenían enfermedad arterial coronaria obstructiva significativa, y que no se incluyeron en ese estudio. INOCA es el término utilizado para la isquemia sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, o limitación al flujo sanguíneo, en ausencia de estenosis coronaria mayor o igual al 50%. Todos los pacientes presentaron angina acompañados de resultados anormales en el ecocardiograma de esfuerzo. Este estudio, ¿qué evaluó? Evaluaron los síntomas y resultados de los pacientes y el ecocardiograma de esfuerzo al año. Compararon los 208 pacientes del grupo SEAO con 1,079 pacientes del grupo isquemia a los que se les había realizado eco de esfuerzo. ¿Qué se obtuvo? Inicialmente, resultados similares en ambos grupos de carga de isquemia en el ecocardiograma de esfuerzo. Los pacientes INOCA tenían más angina semanalmente y con mayor frecuencia, 17% en el grupo SEAO, versus 4% en el grupo isquemia. Hubo mayor propensión de angina en el último mes, reportada 59% para el grupo SEAO, versus un 38% para el grupo del estudio isquemia. Al año, el 55% de los pacientes con INOCA que tenían eco de esfuerzo se normalizaron y el 45% se mantuvo igual o empeoró. Los síntomas de angina mejoraron en un 42% y 14% empeoraron sus síntomas. Por lo tanto, se concluyó que el cambio de los síntomas y los resultados en el ecocardiograma de esfuerzo al año no se relacionan entre sí. La doctora Reynolds comenta que la actividad de la enfermedad fluye y refluye donde hay un periodo de tiempo donde los síntomas están más activos y en otro momento están ausentos. También comentó que muchas veces los pacientes INOCA pueden ser subestimados por nosotros los médicos, que pudiésemos creer que los pacientes están bien por tener las arterias coronarias epicárdicas sin lesiones significativas y recalcó la necesidad de no ignorar a estos pacientes. Los pacientes INOCA tienen un mayor riesgo que los pacientes sin angina aunque su riesgo es menor cuando los comparamos con los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva significativa. Al final, la doctora plantea que se necesitan más investigaciones para determinar los factores que contribuyen a tales síntomas en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva significativa y determinar los enfoques para el tratamiento apropiado. Concluimos el primer estudio, vamos a conversar ahora sobre el estudio ESCAPES. Swedish Cardiopulmonary Biomash Study Es un proyecto colaborativo entre seis universidades suecas dirigido por el doctor Bergström de la Universidad de Gotemburgo y quien presentó los resultados iniciales de este estudio en la reunión anual de la American Heart Association en noviembre de este año. El estudio se basó en una selección aleatoria de 30.000 hombres y mujeres de mediana edad entre 50 y 64 años sin antecedentes de enfermedad cardiovascular o intervención cardíaca. Se les realizó un cuestionario con 120 variables diferentes dentro de las cuales se incluyeron género, edad, tabaquismo, mediciones corporales, medicación para colesterol y la medición de cifras de presión arterial. 100 de estas variables eran prellenadas por el paciente en línea y solo 20 variables se necesitaba la evaluación clínica del paciente. Con el fin de predecir, pues, por supuesto, el riesgo de arteriopatía coronaria. Posteriormente a todos los pacientes se les realizó angiotomografía coronaria para examinar sus arterias y se obtuvo que más de 25.000 pacientes de la muestra original resultaron con imágenes satisfactorias. En este estudio se plantearon dos objetivos principales. El primero, analizar si se podía estimar cuántas personas de la población general tenían aterosclerosis coronaria importante con el fin de obtener beneficios del tratamiento. El segundo objetivo de este estudio fue utilizar datos del cuestionario para desarrollar un modelo de predicción a fin de identificar las personas con aterosclerosis generalizada. Los resultados mostraron que el 40% de estos pacientes presentaban aterosclerosis generalizada. El 13% aterosclerosis considerable que fue definida como una estenosis mayor igual al 50% de una arteria coronaria picardia. Y el 5% presentaron aterosclerosis grave. Con una mayor prevalencia, por supuesto, pues en hombres y en individuos mayores. Con respecto al segundo objetivo de desarrollar un modelo de predicción para identificar aterosclerosis generalizada, con las variables estudiadas, se establecieron cuáles se relacionaban con este tipo de aterosclerosis. y se obtuvo un valor de área bajo la curva de 0.8, considerando que un valor de área bajo la curva de 1 habla de un valor predictivo perfecto y un valor por debajo de 0.5 que carece de utilidad predictiva. Este es un valor considerablemente alto para predecir aterosclerosis generalizada a este grupo de pacientes a los que se les realizó el cuestionario. Estos resultados de 40% de la población con aterosclerosis generalizada nos hace llegar a la conclusión o les hace llegar a la conclusión a los investigadores que subraya la importancia de la detección temprana de enfermedad coronaria. Y en segundo lugar, además sugiere que un cuestionario personalizado permite o puede identificar pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y los que alcancen una determinada puntuación en este cuestionario se podrán remitir a una prueba de imagen que en este caso sería una angiotomografía coronaria. Gracias por su atención y espero que sigan disfrutando de este excelente encuentro. Hola, muy buenas tardes. En esta sección titulada Fármacos conocidos en búsqueda de nuevas indicaciones vamos a hablar de dos estudios presentados respectivamente en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y en la American Heart Association del 2020. El primero de ellos, que tiene por acrónimo el ODOCO-2, habla de una droga ampliamente conocida por nosotros como lo es la colchicina y cuyo uso ha sido bien establecido en condiciones crónicas como la gota, la enfermedad de Bechet, la fiebre mediterránea familiar, la pericarditis y otras condiciones inflamatorias y fibróticas. Actualmente vamos a evaluar el uso de la colchicina como prevención secundaria en pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable. En las últimas décadas, nuestro entendimiento en el proceso inflamatorio que involucra la heterogénesis ha avanzado considerablemente. Actualmente se reconoce un complejo proceso de efectos que involucran vías innatas y adaptativas. La evidencia respalda una serie compleja de respuestas inmunes e inflamatorias que inician la heterogénesis y que participan con influencias positivas y negativas compitiendo entre sí y que contribuyen al periodo de incubación prolongado de esta enfermedad. Ensayos a gran escala que involucran estrategias de inmunidad innata ya han alcanzado sumaduras clínicas. El primero de ellos, el ODOCO original publicado en el 2013, mostró ser prometedor para el uso de la colchicina en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, pero fue un estudio pequeño y no involucraba a un grupo placebo. Luego, en el 2017, Cantos renovó el entusiasmo por la terapia antiinflamatoria al administrar el anticuerpo monoclonal humano Canaquin-UNAP, que son anticuerpos antiinterleuquina 1-beta, adicionalmente a la terapia estándar en pacientes con cardiopatía estable, mostrando una reducción modesta en los eventos cardiovasculares importantes. Un año después, el CIRT no logró mostrar beneficio cardiovascular al implementar terapia con metotrexate en pacientes con enfermedad coronaria crónica. A fines del 2019 surge un nuevo interés gracias al COLCON, un estudio eletorizado con más de 4.700 pacientes que habían experimentado recientemente un infarto del miocardio. En los pacientes que recibieron colchicina una disminución significativa del desenlace primario, específicamente con menos accidentes cerebrovasculares y menos rehospitalización urgente por angina con necesidad de revascularización coronaria. El ODOCO-2 cierra el círculo al enfocarse una vez más en la enfermedad coronaria crónica. Sus hallazgos fueron publicados en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología del 2020 y simultáneamente en la revista New England Journal of Medicine. Su primicia es el uso de la colchicina como droga antiinflamatoria con un amplio espectro de efectos celulares que se traducen finalmente en la disminución de la movilización, especialmente la quimiotaxis, y la adherencia de células de la inmunidad innata como los monocitos, macrófagos y neutrófilos. Así pues, el ODOCO-2 es un estudio eletorizado controlado doble ciego que busca evaluar el efecto de dosis bajas de colchicina en pacientes con cardiopatía isquémica crónica comprobada. Esto es cualquier evidencia en angiografía invasiva, en angiotal coronaria o con un score elevado en la puntuación de calcio. Estos pacientes se encontraban clínicamente estables durante al menos seis meses. 6.528 pacientes proporcionaron consentimiento informado. Ellos fueron sometidos durante un periodo de un mes a dosis de colchicina de 0.5 miligramos diaria para evaluar tolerancia, siendo excluidos 1.006 pacientes. De los 5.522 pacientes remanentes, 2.762 fueron asignados al grupo colchicina recibiendo 0.5 miligramos de la droga de forma diaria y 2.760 fueron asignados al grupo placebo. La mayoría de los pacientes eran varones, la mitad tenía hipertensión y el 18% tenían diabetes. El 84% tenía antecedentes de ya haber presentado síndromes coronarios agudos y un número igual se habían sometido previamente a revascularización, principalmente percutánea. Se excluyeron pacientes con enfermedad renal avanzada, insuficiencia cardíaca grave o enfermedad cardíaca valvular grave. Al inicio del estudio, los pacientes estaban bien tratados con respecto a la enfermedad coronaria crónica. El 99.7% tomaban antiagregante plaquetario o anticoagulante, el 96% un hipolipeniante y la mayoría tomaban beta-bloqueantes así como inhibidores del sistema renina e angiotensina. Los eventos del desenlace primario compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico o revascularización coronaria condicionada por isquemia disminuyeron de forma significativa con la colchicina en comparación con el placebo con una reducción relativa de riesgo del 30%. Los resultados fueron consistentes en todos sus grupos, incluyendo aquellos con o sin hipertensión, diabetes o síndromes coronarios, previos. La colchicina en comparación con el placebo se asoció con tasas de incidencias significativamente más bajas de los primeros 5 objetivos secundarios. Los efectos adversos graves fueron similares en los grupos de colchicina y placebo incluyendo hospitalizaciones por infección, neumonía o razones gastrointestinales así como miotoxicidad. La colchicina abre sus indicaciones así a la prevención secundaria de la enfermedad coronaria crónica reduciendo en un tercio el riesgo de eventos cardiovasculares cuando se adiciona a terapias de prevención estándar. El efecto beneficioso de 0.5 miligramos diarios de colchicina se observó desde el principio y se acumuló con el tiempo extendiéndose a 5 de los 8 puntos finales secundarios incluyendo la reducción de casi 30% en la combinación de eventos cardíacos adversos importantes. La administración de dosis baja de colchicina en estos pacientes es entonces segura con una adecuada tolerancia en el 90% de los pacientes. El segundo estudio que vamos a discutir se titula OMEMI y habla de una droga también conocida de forma amplia por nosotros en nuestra práctica diaria en el control de la hipertriliceridemia como son los ácidos omega-3. En esta oportunidad vamos a evaluar su uso en el contexto de una población longeva sobreviviente de un infarto de miocardio de reciente aparición. Los aceites de pescado se encuentran entre los suplementos para la salud más reconocidos. Sin embargo, a pesar de su popularidad, los beneficios cardiovasculares del ingrediente activo del aceite de pescado, los ácidos omega-3, han sido controvertidos durante mucho tiempo debido a los resultados contradictorios en los desenlaces cardiovasculares de múltiples ensayos clínicos. Los primeros ensayos clínicos aleatorizados en la década de los 90 sugirieron beneficios cardiovasculares de los omega-3 después de un infarto del miocardio. En el estudio DART se asignaron alazar pacientes a control dietético demostrando una reducción del 29% de mortalidad en aquellos pacientes a los que se les aconsejaba comer pescado dos veces por semana. En el ensayo GC se demostró una reducción del 21% en la mortalidad por todas las causas y del 45% en la muerte caríaca súbita en pacientes que recibían 850 mg de omega-3. Sin embargo, estos resultados prometedores no fueron confirmados por tres grandes estudios aleatorizados controlados publicados en el 2010 y que utilizaban mezclas de EPA, DHA entre 400 y 840 mg por día. El efecto de un gramo de EPA, DHA también fue evaluado en sujetos de bajo riesgo en la protección general en los ensayos ASEN y VITAL, ambos reportando resultados neutrales. Más recientemente el estudio Reducit demostró notables resultados con una reducción del 23% de los eventos cardiovasculares mayores específicamente la combinación de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal, revascularización coronaria o angina inestable que meritaba hospitalización al administrar 4 gramos diarios de ácido etil-equiosapentanoico que es un éster altamente purificado en pacientes con hipertrigliceriemia y enfermedad cardiovascular o diabetes establecida que ya eran tratados con estatinas. Los ensayos clínicos de tratamiento contemporáneos excluyen en su mayoría a los pacientes más longevos. Después de un infarto de miocardio los pacientes mayores siguen teniendo un riesgo elevado de eventos adversos en comparación con sus contrapartes más jóvenes incluso con los enfoques modernos de prevención secundaria. Así pues, el estudio OMEMI exploró esta hipótesis en 1014 pacientes de 70 a 82 años que habían tenido un infarto de miocardio de 2 a 8 semanas antes de la aleatorización. Un grupo fue asignado a recibir ácidos grasos omega-3 con dosis de 1.8 gramos al día que contenían 930 miligramos de ácido eicosapentanoico que es el EPA y 600 miligramos de ácido docosahexanoico que es el DHA y 509 pacientes se asignaron al grupo placebo con aceite de maíz. Al inicio del estudio la edad media era de 74 años el 29% de los pacientes eran mujeres y antes del infarto del miocardio el 46% de los pacientes ya tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular. La mayoría de los pacientes tomaban estatinas terapia antiplaquetaria dual y antihipertensivos al inicio del estudio. El resultado del objetivo primario que era un combinado de infarto de miocardio no fatal revascularización no programada ACV por cualquier causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca no difirió entre los dos grupos entre omega-3 y placebo y este hallazgo fue consistente en todos los subgrupos. El resultado del objetivo secundario para especificada fibrilación auricular de nueva aparición tampoco arrojó diferencias significativas entre los dos grupos. El objetivo principal de seguridad en la hemorragia mayor no fue diferente entre los grupos omega-3 y control y ningún paciente interrumpió el fármaco de estudio debido a la hemorragia y finalmente la adherencia fue generalmente buena en un 88% en ambos grupos. Los ácidos omega-3 sumados al tratamiento estándar no redujeron los eventos cardiovasculares mayores incluyendo mortalidad en la población anciana sobreviviente de un infarto de miocardio. Una tasa numéricamente más alta de fibrilación auricular de nueva aparición sin embargo esta diferencia no fue estadísticamente significativa y la asociación de omega-3 a la terapia estándar no se correlacionó con incrementos de sangrado. Buenas tardes muchas gracias a la sociedad venezolana de cardiología por la invitación. A continuación le voy a hablar sobre el uso de las imágenes en cardiopatía isquémica aguda en relación a dos estudios publicados. El primer estudio es el uso de tomografía de coherencia óptica y resonancia magnética cardíaca para determinar las causas subyacentes de minoca en mujeres. El infarto del miocardio con enfermedad arterial coronaria no obstructiva representa del 6 al 15% de los pacientes con infarto del miocardio. Afecta de manera desproporcionada a las mujeres con una mortalidad a los 5 años del 11% con una etiología multivariable siendo la enfermedad microvascular la principal causa. Existe mucha incertidumbre sobre qué recomendaciones de tratamiento dará a estos pacientes pero se sabe que un tratamiento óptimo debería ser guiado según el mecanismo de origen. Actualmente las guías actuales de la Sociedad Europea y Americana de Cardiología recomienda las imágenes multimodales en minoca para determinar la causa subyacente. Esto fue un estudio observacional multicéntrico en el cual el objetivo primario era identificar las causas vasculares de minoca por tomografía de coherencia óptima y las anomalías miocárdicas isquémicas y no isquémicas con resonancia cardíaca. El objetivo secundario era determinar la etiología del minoca por una combinación de ambas técnicas de imagen. A todas las pacientes se les realizó un cateterismo cardíaco diagnóstico de ingreso y en todas las que se evidenció enfermedad coronaria alteria obstructiva no significativa en el mismo momento se les realizó la tomografía de coherencia óptima y a la semana la resonancia cardíaca con imágenes en cine para evaluar la función cardíaca imágenes con realce tardío con gadolinio mapeo en T1 imágenes potenciadas en T2 para la evaluación del edema miocárdico. En total fueron 301 mujeres con diagnósticos de IM en 16 centros de los cuales la corte final estuvo constituida por 145 pacientes en las cuales se obtuvo una tomografía de coherencia óptica interpretable y 116 con resonancia cardíaca magnética interpretable con una edad media de 60 años el 50% eran mujeres blancas no hispánicas y en el 44% de los casos se evidenció trastorno cementario al ecocardiograma los hallazgos tomográficos en el 46% se pudo evidenciar una lesión culpable siendo las principales causas una ruptura de la placa trombus intraplaca placa intraplaca y en 46 pacientes durante el estudio se observó vasoespasmo coronario transitorio 116 pacientes se pudo realizar una resonancia cardíaca interpretable de las cuales en el 33% de los casos se evidenció realce tardío pudiendo diagnosticar una causa isquémica del minoca y en el 21% de los causas fueron causas no isquémicas resultando una resonancia cardíaca normal en el 26% de los casos cuando combinamos ambas técnicas de imagen 98 pacientes tenían anomalías en uno o ambos estudios se determinó que en el 64% la causa del minoca era vascular y en el 15% no se pudo identificar una causa la prevalencia de anomalías que identifican una causa de presentación de minoca después de la combinación de la tomografía y la resonancia fue en el 84.5% de los casos por lo tanto las imágenes multimodales identificaron la etiología en el 85% de las mujeres con diagnósticos de minoca las dos modalidades de diagnóstico por imágenes proporcionaron información diagnóstica útil tanto de manera independiente como en combinación los mecanismos de minoca en mujeres son a menudo similares a los mecanismos de IM con enfermedad arterial coronaria obstructiva por lo tanto se debe seguir un algoritmo de diagnóstico con imágenes multimodales para identificar la causa de minoca y así facilitar el tratamiento y la prevención secundaria en este tipo de pacientes el segundo estudio que les traigo es el uso de la angiografía coronaria por tomografía coronaria precoz en pacientes con síndrome coronario agudo presente o diagnóstico sabemos que la tomografía coronaria está estudiada sobre todo en el contexto del dolor trásico estable se sabe que aumenta el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria el número de angiografías invasivas y de revascularización coronaria también aumenta el tratamiento farmacológico adecuado en cada paciente disminuye la recurrencia hospitalaria y la estancia hospitalaria en los pacientes con dolor agudo está menos estudiado en los pacientes de bajo riesgo aumenta el diagnóstico de enfermedad coronaria y angiografía y revascularización coronaria pero en el dolor torácico agudo en pacientes de riesgo intermedio y alto hay pocos datos y es aquí donde se centra este estudio fue un estudio multicéntrico aleatorizado abierto realizado en el reino unido desde 2015 al 2019 en los cuales se incluyeron pacientes que acudieron al servicio de urgencia con diagnóstico provisional o de sospecha de síndrome coronario agudo con al menos uno de los siguientes criterios antecedentes de enfermedad coronaria elevación de troponina alteraciones electrocardiográficas como criterios de exclusión pacientes de muy alto riesgo pacientes que se presentaron con síndrome coronario agudo sin elevación del ST en el contexto de insuficiencia cardíaca o arritmias complejas electrocardiogramas de alto riesgo y criterio médico de que necesitaran un cateterismo de manera urgente los pacientes se asignaron al azar a dos grupos angiografía por tomografía coronaria más manejo habitual versus manejo habitual con una duración de seguimiento de un año y el objetivo primario combinado fue muerte por todas las causas IM tipo 1 y IM tipo 4B se distribuyeron de manera aleatoria en ambos grupos un grupo estuvo constituido por 877 pacientes el grupo de la tomografía versus 871 pacientes de manejo habitual con una media de edad de 62 años siendo 64% del sexo masculino en relación al score de Grey 76% eran pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio y en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular asociados el 61% presentaban hábitos tabáquicos importantes el 87% del grupo de angiotak coronario se le realizó el procedimiento con una media de tiempo de espera de 4.2 horas en más del 90% la calidad del estudio era buena y se pudo realizar el diagnóstico la media de dosis de radiación fue de 3.1 milisieverts y en el 53.7 presentaban coronarias normales o enfermedad no obstructiva en la tabla podemos observar los resultados de la tomografía y los dividimos en tres grupos tomografía normal con enfermedad coronaria no obstructiva significativa y con enfermedad coronaria obstructiva y vemos el porcentaje de coronariografía y revascularización coronaria en cada grupo en cuanto al objetivo primario el combinado de muerte o infarto en un año no hubo diferencia entre los dos grupos la aparición de eventos graves fue del 6% en ambos grupos no hubo tampoco diferencia en ningún objetivo secundario individual en el grupo de tomografía coronaria hubo una reducción de las coronariografías realizadas que fue una disminución menor del 10% el resultado de la vascularización coronaria fue similar en ambos grupos en 30% tampoco hubo diferencia en los fármacos prescritos tanto para tratamiento agudo como para prevención en cuanto a la repercusión de este estudio la realización de tomografía coronaria aumentaba la certeza diagnóstica del médico aumentaba la satisfacción del paciente pero prolonga tanto el tiempo de estancia hospitalaria como los costos y no se obtuvo ninguna repercusión en el número posterior de visitas a urgencias o ingresos por dolor torácico en conclusión retomando la tabla del inicio la utilidad de la tomografía coronaria en dolor torácico agudo en pacientes de riesgo intermedio y alto el diagnóstico de enfermedad coronaria es similar se reduce el número de angiografías invasivas realizadas en menos del 10% el tratamiento farmacológico y la revascularización coronaria es similar y no altera el porcentaje de visitas a urgencias ni la aparición de infartos en el seguimiento por lo tanto la tomografía coronaria realizada en urgencias en pacientes con diagnóstico provisional o de sospecha de síndrome coronario agudo de riesgo moderado alto no tiene efectos sobre el tratamiento general ni de prevención del síndrome coronario agudo solamente evita menos del 10% de las coronariografías invasivas con la misma tasa de revascularización en ambos grupos no repercute sobre la evolución clínica a un año y se asocia a un ligero aumento de la estancia hospitalaria y de los costos por lo tanto los resultados de este estudio no apoyan el uso rutinario de la tomografía coronaria en este contexto muchas gracias buenas tardes ante todo muchas gracias a la sociedad venezolana de cardiología por la invitación a estas charlas del día de hoy y a la doctora Susana Blanco por la invitación a este aparte de cardiopatía isquémica me toca hablar de dos trabajos el popular cap y el reality comenzamos con el popular cap el cual fue un trabajo presentado por la doctora Williamson y colaboradores en las jornadas virtuales de la sociedad europea de cardiología y publicada en la revista Circulation en agosto 31 de este año en donde se midió el efecto de la adición del ticagrelol a la terapia estándar de aspirina en los puentes venosos apenas en su permeabilidad en pacientes sometidos a cirugía de revascularización de puentes y fue un ensayo aleatorizado doble ciego placebo controlado en los países bajos ellos trataron de probar la hipótesis que la adición del ticagrelol a la aspirina después de la cirugía de puentes proporcionaba mejor permeabilidad a los puentes venosos apenas dentro de los objetivos que midieron el objetivo primario fue ver la tasa de oclusión de los puentes a un año evaluada por angiografía coronaria y el objetivo secundario fue evaluar el fracaso de los puentes venosos a fenos definido por oclusión necesidad de revascularización infarto del miocardio en territorio del puente o muerte súbita y eventos hemorrágicos a los 30 días y al año de la cirugía se incluyeron a 499 pacientes un total de 87% de ellos eran hombres con una edad promedio de 68 años y un 31% de estos pacientes tenían un síndrome coronario agudo revascularizados con bypass cardiopulmonar en un 98% y el resto a cirugía de corazón batiente fue designado al azar y al brazo de ticagrelol más aspirina 248 pacientes y al brazo de placebo 251 pacientes y al final del año se midieron 484 puentes de venosos afenos en el brazo de ticagrelol y 470 puentes de venosos afenos en el brazo de placebo dentro de los resultados la tasa de oclusión de puentes venosos afenos fue de 10,5% para el brazo de ticagrelol comparado con un 9,1% en el brazo del grupo placebo y el fallo de los puentes venosos afenos fue de un 14,2% para el brazo de ticagrelol versus un 11,6% para el brazo del placebo sin diferencias estadísticamente significativas en conclusión no se pudo establecer una reducción de tasas de oclusión de puentes venosos afenos con la adición de ticagrelol en pacientes sometidos a cirugías de puentes zapenos el resultado de esto ellos hablaron en este congreso que no refuta el consenso de las guías de continuar con ticagrelol en pacientes sometidos a cirugía de puentes en el síndrome coronario agudo que se evaluó en este caso solamente en un 30% esta droga ya tiene ya se sabe que tiene beneficios antitrombóticos y pleiotrópicos que no van a tener relación con la permeabilidad del puente venoso zafeno y para evaluar esta subpoblación debe hacerse otro estudio otra programación diferente el otro estudio que es el reality fue un ensayo aleatorizado de estrategias de transfusión en pacientes con infarto o del miocardio también presentado en estas jornadas de la sociedad de cardiología europea presentado por el doctor Felipe Gabriel el objetivo principal de esto fue comparar la seguridad y eficacia entre pacientes con infarto agudo en miocardio que tenían anemia y llevarlos a dos estrategias transfusionales una estrategia se definió como la restrictiva donde los pacientes tenían anemia moderada menor de 8 con una meta de transfusional a 10 miligramos por decilitro y el grupo de estrategia transfusional liberal fue definido cuando la hemoglobina era menor de 10 con una meta transfusional de 11 miligramos por decilitro en estos pacientes con síndrome coronario los criterios de inclusión bueno infarto con elevación o sin elevación del ST de 48 horas previo a su admisión con elevación de troponina que tuvieran anemia moderada definida cuando la hemoglobina era menos de 10 pero mayor de 7 se excluyeron a todos los pacientes en shock cardiogénico posteriores a cirugía o a posteriores a angioplastia transfusiones recibidas en 30 días previos a su ingreso enfermedad hematológica o sangrados nacidos con compromiso hemodiático la N total de los pacientes fue de 666 y se repartieron 342 al ramo de la estrategia transfusional liberal y 342 al ramo de la estrategia transfusional restrictiva llevando y midiéndose el punto combinado a una mezcla de la muerte por todas las causas reinfarto accidentes cerebrovasculares y revascularización miocárdica por isquemia a los 30 días dentro de los resultados las características de la población se obtuvo a una edad media de 77 años 43% de ellos fueron femeninos el 70% de ellos tenían infartos sin elevación del ST se le realizó angioplastia en un 80% a estos pacientes una cirugía de revascularización solamente un 4% y la media de transfusión de unidades concentradas globulares para la estrategia restrictiva fue de 2,9 unidades de concentrado y para la estrategia liberal 2,8 unidades de concentrado el resultado del punto primario que fue medir el punto combinado hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando se comparó 11% de este punto combinado en la estrategia restrictiva versus un 14% en la estrategia liberal siendo estadísticamente significativa para el punto de no inferioridad pero no fue estadísticamente significativo para el punto de superioridad cuando se desglosaba este grupo por muerte por todas las causas infartos recurrentes y reversización de emergencia por separado no hubo diferencias estadísticamente significativas en estos dos tipos de estrategia y en los puntos secundarios si hubo diferencias específicamente para el grupo de infección y daño pulmonar agudo siendo menor en los pacientes que tuvieron la estrategia transfusional de manera restrictiva o sea llevar las transfusiones a 10 miligramos por decilitro para los otros puntos que fue insuficiencia renal hubo una tendencia a tener menos insuficiencia renal en el grupo transfusional de llevarlos a 11 miligramos por decilitro o sea el grupo liberal y no hubo diferencia en los otros evaluaciones como fue la estadía en días y el costo a los 30 días como conclusión la estrategia transfusional restrictiva demostró no inferioridad en el punto combinado con una P estadísticamente significativa para el punto de no inferioridad y la estrategia liberal mostró más procesos infecciosos y más daño pulmonar siendo estadísticamente significativo el nuevo pareciera ser que el nuevo punto de corte transfusional de 8 miligramos por decilitro en los síndromes coronarios agudos es lo que se va a implementar y que la tendencia a nivel mundial a transfundir solamente cuando es anemia severa en este trabajo se ve que se refuta debido a los resultados de las diferencias estadísticamente significativas que vale la pena transfundir a los pacientes con síndrome coronario agudo con anemias moderadas y llevarlos a hemoglobinas de 10 muchas gracias bueno vamos a empezar entonces algunas preguntitas orientadas vamos a empezar contigo Andrea que fuiste mi primer conferencista y diste dos estudios tan importantes en relación al estudio SEAO mira Andrea a ti te parece que entonces nosotros estamos verdaderamente a raíz de ese estudio estamos subestimando los pacientes con este diagnóstico te parece que la mayor parte de los cardiólogos que estamos tratando los pacientes con esta patología del INOCA estamos subestimando a los pacientes eso es lo que nos está diciendo este estudio y que debemos realmente cambiar nuestra actitud si como está doctora gracias gracias por la invitación y me parece un bloque excelente con fenecistas espectaculares una de las cosas que comentaba el estudio SEAO isquemia es que los pacientes INOCA con isquemia sin enfermedad arterial coronaria obstructiva estaban siendo subestimados ciertamente no están siendo tratados no se toma la importancia porque consideramos que la primera causa era la arterial coronaria una de las cosas que también resalta este estudio y que tenemos que resaltar que el 66% de los pacientes eran mujeres eso también nos habla de que la fisiopatología de los pacientes INOCA tiene que ver un poco más con la disfunción microvascular y el papel del endotelio vascular sabemos y conocemos que la erosión de la placa es mucho más frecuente en las mujeres y la ruptura de la placa en hombres y una de las cosas que tenemos que tener cuidado porque no es una enfermedad con pronóstico benigno entonces este estudio recalca la importancia de tener en cuenta este tipo de pacientes evaluar los factores de riesgo y además las mujeres tienen otros factores de riesgo no tradicionales como es el tema de la menopausia la menarquia temprana la diabetes gestacional la enfermedad hipertensiva durante el embarazo y enfermedades inflamatorias sistémicas como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea y nos introduce a un nuevo cambio que es la introducción de la angiotomografía coronaria para este tipo de pacientes para este tipo de evaluación otra cosa Andrea una cosa del estudio SCAPI dime una cosa Andrea si tú tuvieras que desarrollar y nos dijeras a nosotros cómo desarrollar más o menos un cuestionario como muy específico corto conciso para hacer como una especie de test predictivo de aterosclerosis en estos pacientes de acuerdo a la luz de los resultados del SCAPI o sea cuáles serían más o menos tus puntos o sea cómo desarrollarías tú ese test ese pequeño cuestionario lo más conciso lo más práctico lo más aplicable creo que una de las cosas importantes por supuesto incluiría los factores de riesgo tradicionales que conocemos también incluiría mediciones corporales como peso talla y circunferencia índice brazo tobillo las cifras de presión arterial y los valores con respecto a colesterol y sus obviamente derivados serían una de las cosas importantes pero creo que serían las cosas más grandes lo que llama la atención en este estudio sueco es que 100 de las variables fueron realizadas online de forma sencilla por el paciente y solamente 20 requirieron evaluación clínica personalizada además un área bajo la curva de 0.8 nos da la razón de que un cuestionario tan sencillo nos pudiera orientar a qué pacientes en la población general pudiera aplicar prevención primaria e indicar un estudio multimodal como lo comentaba más adelante María Carolina que es una geotomografía coronaria sería ideal que pudiéramos aplicar esto gracias gracias Andrea fue un honor contar contigo Alejandro como estás Alejandro tú tuviste dos estudios excelentes de disfrutar vamos a hablar un poquito de la colchicina Alejandro y vamos a vamos a ponernos en el contexto en los tiempos que estamos pasando entonces la indicación de colchicina Alejandro en la cardiopatía isquémica coméntame vamos a ampliar vamos a ampliar la indicación debería ser un punto de estudio próximo el ampliar la indicación el uso de la colchicina en pacientes no solamente con cardiopatía isquémica crónica sino en el contexto de los tiempos que estamos pasando este debería ser el uso o deberíamos pensar en ampliar las indicaciones primero dar las gracias a la sociedad venezolana que agradecía por la invitación particularmente a ti Susana excelente congreso hasta ahora que ya hemos presentado y excelente panel de invitados actualmente mira muy buena la pregunta y muy interesante el estudio el Lodoco en combinación con su Lodoco original y con el Colcot ya establece la colchicina como una terapéutica que debe establecerse o que muy probablemente en los siguientes tiempos vamos a establecer de forma fija a la terapia de prevención secundaria está claro con los resultados de estos últimos tres estudios que hay que tomar en cuenta el concepto de la riesgo inflamatorio residual que es un término interesante que tenemos que llevar a cabo tenemos que considerar ahora en vista de los resultados tan prometedores y tan espectaculares que estos estudios nos han dado el Colcot nos ofreció la ventaja al riesgo de la mortalidad que es un punto importante en pacientes agudos y los dos Colcot han demostrado que en los pacientes crónicos también existe un gran beneficio en puntos grandes como es la mortalidad y que definitivamente marcan una pauta de cambio en la terapéutica de prevención implementando adicionando este tratamiento sí yo creo que esto marca una diferencia importante y en las próximas días muy probablemente veremos alguna diferencia una pregunta muy corta muy corta Alejandro muy concisa ya son varios los estudios que tenemos sobre el uso el abuso el desuso el no uso de los omega 3 ¿verdad? muchísimos estudios y una cosa Alejandro vamos a seguir utilizando los omega 3 en pacientes y quémicos o no los vamos a utilizar o vamos a vamos a tomar en cuenta otra comunicación ¿hasta cuándo vamos a seguir o haramos? muy buena pregunta también sí el OMEMI igual que los resultados de los últimos estudios publicados autorizados en el 2010 y ya más recientemente en el 2018 vuelve otra vez a plantear unos resultados neutros en la población cuando se tratan de utilizar para la prevención secundaria en pacientes con cardiopatía isquémica ciertamente tenemos diferencias con el Reducit el Reducit el año pasado sí demostró un beneficio en particular en pacientes con cardiopatía isquémica crónica no este grupo de alto riesgo que estuvimos viendo en el OMEMI hay diferencias interesantes en cuanto a lo que es la dosificación y el tipo de OMEGA 3 que estamos utilizando no todos los OMEGA 3 son iguales en el Reducit se utilizó los EPA altamente purificados mientras que aquí utilizamos mezclas como también se usaron en los otros estudios que dieron resultados neutros y en particular la dosis que se utilizó de OMEGA 3 en este estudio fue de 1.8 gramos mientras que en el Reducit se utilizaron 4 gramos entonces queda la incógnita de esta terapia debería especificarse en cuál es el OMEGA 3 que vamos a utilizar cuál es la dosis que vamos a utilizar porque definitivamente hasta ahora las mezclas no parecen dar resultado un punto también en consideración incremento de la dosis y no sé hasta qué punto el tipo de OMEGA 3 podría tener un efecto deleterio ya el Reducit demostró un incremento en los pacientes que tenían fibrilación auricular el OMEMI no tuvo un valor significativo pero sí hubo una diferencia numérica con tendencia a un peor evento o una peor evolución en los pacientes que tomaban OMEGA 3 entonces habría que cabe la duda de vale la pena el riesgo de beneficio de los OMEGA 3 frente a este efecto deleterio de la fibrilación auricular así es bueno hasta ahora no hay una evidencia que apruebe claramente que podamos utilizarlo Susana tratando de resumir gracias 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 muy correcta tu respuesta muy centrada en la pregunta que te hice María Carolina tenemos aquí un punto muy interesante con respecto a tus estudios y es que nosotros nosotros no contamos ok solamente contamos aquí en Venezuela con resonancia magnética cardíaca es cierto es cierto entonces fíjate lo siguiente entonces fíjate lo siguiente que mi pregunta es entonces ¿a qué porcentaje de pacientes con este diagnóstico ok a qué porcentaje de pacientes entonces le deberíamos hacer la resonancia magnética cardíaca con gadolinio puesto que nosotros no tenemos el otro método vamos a ser claros ok entonces lo deberíamos hacer a toda la población de pacientes con este diagnóstico en base a los resultados del estudio en base al porcentaje que tenemos en el estudio que salió apropiado el utilizar la resonancia magnética cardíaca ya que no tenemos el otro método María Carolina cuéntame hola buenas tardes doctora Susana un placer si la importancia del estudio Aminoka lo que puso a la palestra fue que no nos debemos quedar con el resultado de coronariografía normal o coronariografía con enfermedad no obstructiva ellos recomiendan el uso de la imagen multimodal para poder buscar la causa subyacente y poderle colocar a estos pacientes un tratamiento preventivo secundario adecuado según cada causa actualmente la tomografía de coherencia óptica no la usamos de manera habitual solo contamos con la resonancia cardíaca para poder investigar la causa subyacente del Aminoka y de los cuales ya en la sociedad europea de cardiología actualmente la coloca como evidencia clase 1 para todos los pacientes con Aminoka poder realizar una resonancia cardíaca ya que nos puede dilucidar una causa isquémica o no isquémica y poder apropiar un tratamiento adecuado vimos que este estudio fue bastante importante el uso de imagen multimodal en este tipo de pacientes el 84.5% de las mujeres estudiadas se le pudo conseguir una etiología de esta enfermedad no quedarnos simplemente con enfermedad microvascular fue también importante el hecho ese es un punto ese es un punto clave ese es un punto clave en el desarrollo de este panel que a todos esos pacientes deberíamos intentar hacerle la resonancia magnética a todos los pacientes que no quedarnos con el diagnóstico de sin enfermedad arterial coronaria angiográficamente significativa eso es un punto muy importante muy importante si tenemos que ir más allá de la resonancia magnética no solo me habla de una de una etiología vascular también me habla de causas no isquémicas las cuales también dependiendo de la causa tienen un tratamiento específico uno estudia tanto el edema la localización del edema miocárdico y ya con eso uno puede saber si es una miocarditis y si es una causa isquémica si tiene real son no tardío por eso es importante el resultado de este estudio en el cual avala el uso de la imagen multimodal en pacientes con miocarditis y bueno vemos que en las mujeres el porcentaje de la cual se le pudo conseguir la causa subyacente a su enfermedad vascular ya estamos en tiempo fue bastante importante ya estamos en tiempo bueno María Gabi entonces con María Eugenia te voy a hacer una pregunta bien importante María Eugenia muy completa un minuto muy completa un minuto tienes que dámelo en un minuto concha siempre los últimos serán los primeros María Eugenia fíjate lo siguiente María Eugenia entonces que vamos a hacer como hemodinamista tú nos dices que entonces tenemos que transfundir a los pacientes a todos los pacientes con síndrome coronario agudo cuando las hemoglobinas están o sea llevar una hemoglobina a 10 llevar una hemoglobina a 11 es lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer vamos a seguir con las transfusiones en pacientes con hemoglobinas menores de 7 con todo lo que esto implica tener una hemoglobina entre 7 y 8 todos los cambios que esto implica coméntame María Eugenia bueno rapidito el problema es el riesgo transfusional o sea si uno no tuviera el riesgo transfusional de las enfermedades infecciosas específicamente la HIV yo creo que esto es un trabajo que todo el mundo desde mañana ya cambiamos el punto de corte y todos vamos a transfundir a todos los pacientes y llevarlo a 10 pero pienso que hay que sopesar todavía el riesgo transfusional indicarlo siempre en pacientes que están tachicardicos que tienen una presión más o menos estable porque los que no se benefician son aquellos que justamente van a tener un exceso de hemoglobina y entonces van a terminar en daño pulmonar o en daño infeccioso entonces hay que verlo con cuidado pero esto es un trabajo que nos da algo de seguridad para aquellos pacientes que uno ya decida transfundirlo bueno mira ya sabemos que el punto de corte y debemos llevarlo al menos a 10 miligramos por decilitro es lo que yo pienso que nos aclara este trabajo entonces este grupo y este bloque ha traído muchas cosas interesantes nos trajo muchas cosas interesantes muchos puntos de corte muchas situaciones en las cuales como dice nuestro bloque vamos a cambiar indicaciones y perspectivas o por lo menos vamos a pensar en cómo podemos cambiarlas gracias a todos gracias por estar gracias por toda la relación que tuvimos antes de esto porque son increíbles personas excelentes profesionales y los máximos expositores muchas gracias gracias hasta luego